Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero hacer una charla lo más amena posible y que sea también interesante. Y agradecer, por supuesto, a Sodwagurú y a todos los compañeros que han estado haciendo esto posible para que fuera una realidad. Bueno, pues vamos a comenzar sin más. Yo llevo como ya el coach, como ha dicho Ibech, ya más de un año en Telefónica de España, pero ya digo que llevo mi trayectoria con temas de agilidad y de innovación pues bastantes años atrás. Aunque anteriormente, pues yo realmente era responsable de la red internacional de Telefónica y por tanto pues era jefe. Y muchas de las cosas que voy a hablar ahora casi como antipatrones o comportamientos que a cambiar, pues los cometí yo. Así que soy culpable también de eso. Bueno, pues un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Eso dice Lao Tse en su libro del Tao. La verdad es que esta frase la vi en el libro de Robert Mauer, un psicólogo que escribió un libro llamado Un pequeño paso, el método Kaizen, que os recomiendo su lectura para el cambio personal. Y lo tomé porque realmente, una cosa que me encuentro habitualmente cuando trabajo con los equipos en Agile, da igual que sea Scrum, que sea Kanban o que estemos en algún tipo de escalado como en Safe, pues que se sienten como en silos, ¿no? Como que no pueden crecer, como que no pueden valor, como que la jerarquía les está un poco como atenazando, que hay mucha burocracia para realizar las cosas, ¿no? Y entonces mi papel como transformador de las, como una amenaza y por tanto pueda rodear el miedo. Entonces la idea un poco de la charla de hoy es, oye, somos conscientes de que las empresas necesitan grandes cambios, pero no vamos a hacer ese cambio completo, sino que vamos a dar pequeñitos pasos para ir evolucionando hacia unas empresas mejores. Fijaros, el año pasado, más o menos hace un año, tuve una oportunidad de oro que es asistir a un evento en Bruselas, yo estoy en Madrid habitualmente, ir a Bruselas a un evento que el tema era cómo podemos hacer que las grandes organizaciones se transformen en colaborativas. Y fue súper interesante porque había empresas del norte de Europa principalmente, de Bélgica, estaba también la Unión Europea, Holanda, Alemania, etcétera, que estaban dando su experiencia en cómo se habían transformado en colaborativas. Claro, yo para mí, desde España al sur de Europa, pues para mí era como ciencia ficción, ¿no? Todavía parecía que estamos muy lejos de llegar a ese punto de transición. El final del evento estaba, bueno, la última charla la dio Brian Robertson. Brian Robertson es el fundador de Holacracia, que es una de las propuestas de gestión colaborativa. Que, bueno, además que tuve la oportunidad de charlar con él en el networking. Estamos hablando del año pasado, todavía no había que llevar mascarillas, guardar la distancia social, o sea, que se podían hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues en su charla comentaba un tema que era, oye, ¿cómo funciona el orden en los sistemas complejos, no? Y ponía el ejemplo de las grandes ciudades. ¿Cómo puede ser que yo me pueda mover, venir del aeropuerto, coger un taxi, ir a un hotel, hacer un montón de cosas? Y, sin embargo, cada unidad de esas cosas es autónoma. No hay un jefe que coordine a los taxis, al aeropuerto, a los hoteles, a todo esto, ¿no? Y entonces me gustaba esta imagen en la que, oye, ¿cómo funciona el tráfico en las rotondas y en los semáforos, no? ¿Cómo puede ser, y es una buena imagen de cómo podemos llevar organizaciones en las que tengamos rotondas que no necesitan control, que se autogestionan, en el que el tráfico es bastante fluido, a diferencia de esas cruces en los que necesitamos un control y en los que muchas veces no somos tan eficientes, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de estar parado delante del semáforo y no pasar a nadie, ¿no? Y tener que estar allí esperando. Bueno, pues un poco esa es la propuesta. En realidad, cuando hablamos de Agile, cuando hablamos de, que es un poco lo que venimos a comentar aquí un poco, cómo nos movemos, todos los marcos de Agile se mueven por valores, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de gobernanzas más colaborativas, pues también tienen sus valores, ¿no? Los valores son los que definen un poco nuestro ámbito de acción. Y cuando estaba un poco reflexionando, ¿cuáles son los valores esenciales que podemos rescatar de estos modelos como sociocracia o lacracia? Development as a process that consists of growing as an individual, so as to have impact, feeling more aligned with one's values and aspirations, and bringing a personal contribution to the goal. My definition of inclusion is that everyone belongs to the team, that I feel listened to and that I feel recognized within the team, and that's the thing for each member of the team. And that also creates a space of connection, of authenticity, of where we can fully express ourselves. Authenticity is, for me, the ability to be simply yourself on the job. So, you know, to use many abilities that you sometimes hide from the others because you don't want them to, you know, sometimes they seem weak. It's the ability to stay close to yourself and to displace someone who's as close to yourself as it can. A purpose-driven organization is obviously an organization that has a purpose, that is a vision of a positive contribution that it can make to the world, that a contribution should be appealing to the people who work, obviously, in the organization. And what's also very important for a purpose-driven organization is that every level of the organization, everyone in the organization, can make decisions really based on that purpose, on the global purpose of the organization, but also based on a local purpose that they have defined for themselves. Bueno, perdonad por que no os tuviera traducido, pero bueno, no os preocupéis porque estos valores esenciales de estos modelos de organizaciones de autogestión colaborativas, autonomía, desarrollo personal, inclusión, autenticidad, propósito, van a salir a lo largo de las prácticas que más o menos os voy a ir presentando en las diferentes situaciones, porque en realidad son ese eje principal sobre el cual van a pivotar todo ello, este cambio. Y para empezar, viendo un poco diferentes situaciones, ¿quién no ha estado en momentos de planificación? Por ejemplo, si estamos hablando de Scrum, como ves en muchos equipos en los que estoy, pues es típicamente empezaremos con ese programa de planificación donde el Product Owner va a presentar su Product Backlog con sus ítems y supongo que estará priorizado y entonces la gente rápidamente pues empieza a estimar, bueno, a producir tareas, etcétera, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones, aunque está escrito, además yo creo que se ha puesto en la última versión bastante foco, para mí se acerca bastante a esto que estamos hablando aquí, ¿vale? Bueno, decidir por consentimiento. Yo creo que esto es una de las partes clave, yo creo, que vienen a traer estos modelos de sociocracia o lacracia, ¿no? Por ejemplo, fijaros, cuando yo era jefe, ya estamos hablando hace un montón de años, además yo llevaba pues seis grupos, tenía otra serie de personas como staff, era como mi preocupación constante de cómo puedo hacer las cosas para que la gente esté satisfecha, ¿no? Y bueno, pues intentabas tener en cuenta su opinión, le preguntaba, incluso pues llegaba a hacer votaciones, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Que al final te dabas cuenta que siempre había gente insatisfecha. O sea, y esto para mí era una frustración, hasta tal punto que llega un momento en el que digo, bueno, pues ¿para qué voy a consultar a la gente? Si es que en realidad, siempre, aunque lo lleve a una votación, siempre habrá una minoría que no esté contenta. Por lo tanto, pues mira, en lugar de andar perdiendo el tiempo en consultar, decido yo que para eso soy el jefe, y por tanto, yo digo, siempre va a haber gente descontenta. O sea, claro, en ese momento yo no conocía qué significaba esto de decidir por consentimiento, ¿no? La decisión por consentimiento, básicamente es que algo, una propuesta que trae el equipo o una persona es aprobado si nadie tiene una objeción en contra, ¿no? El concepto de objeciones, que es una manera de decir que si hacemos esto no podemos hacer nuestro trabajo, ¿vale? Es algo que ayuda a enfocar, ¿no? Son el principio del acuerdo, no son el fin del acuerdo, no significa que si tengo jefe y no se acaba el acuerdo, ¿no? La imagen esta de la mano levantada es un poco porque cuando... Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es que cuando se trabaja la propuesta, pues las personas que pueden tener alguna objeción, la tienen como en esta posición, y que no deja de ser como un regalo, ¿no? Un regalo al equipo como un don, ¿no? Que tienes al equipo. En realidad consentimiento no es aceptación por todo el mundo, es llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, no es un acuerdo en el sentido de todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? Sino que es aceptar que las objeciones... Bueno, de hecho, en socios se habla de distinción entre objeciones y preocupaciones, ¿no? Hay cosas que me preocupan, pero ni nada que me esté saliendo, que me esté imposibilitando a hacer esto. Hay una frase que es muy clásica, que a mí me encanta, que es, esto es suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo, ¿no? Hay una película de Coalizer que Denzel Washington dice Progreso, no perfección. Pues a mí es un poco en esa línea, ¿no? Bueno, una parte importante de la... Creo que me... Estamos aquí, sí. Una parte importante del trabajo colaborativo es la creación, ¿no? Yo tengo... Aquí en Madrid tengo una... Bueno, no sé, amigo, una persona con la que hemos trabajado en conjunto, se llama Odeo Tueledo. Odeo Tueledo ha fundado Nine Brines, que es una empresa en España, consultora. Pero ya ve la manera como alcanzar esa comida, ¿no? Eso sí lo llevemos al... Es así, mira, a las organizaciones. Es un poco, pues, como las personas, ¿no? Cada uno somos un cerebro independiente, tomamos nuestras decisiones, trabajamos de manera independiente. ¿Y cuál sería ese noveno cerebro? Pues sería la inteligencia colectiva, ¿no? Esa sinergia que permite que creemos cosas de mucho más valor que las de las propias ideas individuales, ¿no? En sociocracia y en noracracia y S3, por ejemplo, pues se hablan de las propuestas, ¿no? Cuando alguien va... Lo que he dicho antes, cuando se tiene que decidir, cuando hay una necesidad que hay que resolver, pues se trabajan con puestas de manera co-creada, donde todas las partes co-crean, usando esta inteligencia colectiva, involucrando a todas las personas, concretando los diferentes acuerdos y fomentando, pues, un poco esa responsabilidad, ¿no? El proceso que hay ahí, pues, es un proceso, como todos sabéis, interativo o incremental, ¿no? Y entonces hay muchos momentos en los que tenemos que ir revisando lo que estamos entregando, ¿no? Pues en el caso de, si hablamos de Scrum, pues el sprint review es un momento clave en el que los equipos van a mostrar cuál es el incremento que han desarrollado durante el sprint, han estado dos o tres trabajos. La verdad es que esos momentos son un poco tensos, ¿no? La gente está un poco nerviosa, de hecho, prácticamente el día anterior o dos días de antes, prácticamente eso lo que hacen es detallar cómo va a ser la sesión de la review, pues, con un soporte en un PowerPoint, o depende del tipo de trabajo que se esté realizando, ¿no? O una demo, en fin, lo que sea. Y además muchos de ellos, de los equipos, por lo menos con los que yo trabajo, que no es el product owner que cuenta el incremento, sino que se invita a que participe la gente de los equipos y entonces, claro, mucha gente, pues, es la primera vez que habla, y es un poco el momento que tienen que enfrentar, por ejemplo, pues, hablar con directores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces yo veo que en esas presentaciones parece que lo que se quiere es justificar cuál es el trabajo que he realizado, más que... Y te pierdes un poco en los detalles, ¿no? O sea, un montón de detalles que quizá, a veces, pueden esconder un poco, es como los árboles que no dejan ver el bosque, ¿no? Esos detalles de funcionamiento. Bueno, pues, la clave de la mejora continua es el feedback, ¿no? Y eso también es algo que podemos poner en práctica y que pone mucho a foco esos modelos colaborativos, ¿no? El feedback efectivo. O sea, que es, ¿qué información me pueden dar las personas que asisten, por ejemplo, al review, pero que a lo largo de todo el tiempo y todo el ciclo debe estar ahí? ¿Qué información necesito para poder aprender, adaptar, mejorar, cambiar? Decían que tenían en las salas de reuniones la típica tableta, gráfica tablet, con estos smileys, ¿no? De sonriente, triste, etcétera, y que lo utilizaban para que cada vez que alguien se terminaba una reunión, pues la gente pulsaba la carita sonriente o triste en función de la satisfacción que habían tenido de esa reunión, ¿no? Y eso me hizo un poco reflexionar, ¿no? Que a mí, bueno, por un lado que me encantaba que no solamente se preguntaran las cosas, pues yo que sé, en la cuesta de satisfacción que se hace una vez al año, sino que esto fuera algo continuo, ¿no? O sea, que estuviera continuo. Pero, por otro lado, también pensaba, ¿no tiene la sensación de que a veces se nos está preguntando muchas veces cómo mejorar las cosas y luego no somos protagonistas o no somos partícipes de estas mejoras? Entonces, pues Sociocracia, por ejemplo, proponen a veces lo que llaman círculos de mejora, donde determinadas personas que hacen una propuesta hacen pequeños equipos para mejorar propuestas, o lo que llaman la participación creativa, ¿no? Que es un poco ese compromiso individual para desarrollar interacciones útiles de cara a mejorar lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, hacerse la pregunta es, ¿es mi comportamiento en este momento la mayor contribución que puedo hacer para la efectividad de esto que estoy haciendo? El tema de la información, bueno, la comunicación, ya sabéis que es algo de Nayel. De hecho, bueno, pues si vamos a los valores, a mí siempre me gusta contar que cuando estamos hablando de software funcionando sobre documentación extensiva, si no recuerdo mal, hablo de memoria, ¿esto qué significa, no? ¿Qué significa que no voy a dedicar mucho a la documentación y quiero que las cosas funcionen? Bueno, pues significa transparencia y comunicación, ¿no? Claro, entonces esto, que es una preocupación constante y que siempre, además, pues los equipos te dicen es que no nos llegan las cosas o no nos llegan de una manera determinada, ¿no? Pues esto, ¿cómo lo propone y qué es algo que preocupa, por ejemplo, la sociocracia? Bueno, pues tiene un par de soluciones. Uno, claro, sabéis que la sociocracia trabaja, bueno, la gracia, hablo de sociocracia, pero en realidad hablo de todos los diferentes sabores de estos modelos colaborativos, ¿vale? Para que me entendáis. Utiliza lo que llaman, ellos trabajan en círculos que pueden ser nuestros equipos, en Agile o en Spotify pueden ser los squads y estos círculos, pues tienen lo que llaman el doble enlace, que es cómo yo puedo asegurar que dos miembros del equipo, uno, que podría ser, si es un equipo que tenga un líder, pues sería el líder o el trip lead o depende de cómo lo queramos llamar o el líder que tenga el equipo o el product owner, incluso podría ser, alguien que me traiga la información de arriba a abajo y luego otra persona, que sería el siguiente enlace, que lleve la información del equipo, del círculo, hacia afuera, ¿no? Entonces, a poner, vas a generar mucho más valor cuando lo vayas a hacer y además también, recordad que hablamos como algo esencial, esto de la inclusión y la diversidad, ¿no? Entonces, es todo el mundo participa. Hay muchas maneras también, ¿no? De hecho, creo que luego hay una, en una de las charlas, oponencias, un compañero va a hablar de estructuras liberadoras, pues, por ejemplo, esa es una manera muy buena de, hay algunas, por ejemplo, de 1, 2, 4, que yo utilizo muchas veces porque es una manera fantástica de que todo el mundo participe, y como van a contar más, yo no voy a contar mucho más de ello, ¿no? Liderar. Bueno, liderar colectivamente desde la responsabilidad individual en lugar de estar trabajando por supervisión. Bueno, a mí me gusta hablar de, hay una definición que dice que el líder es el que lleva las decisiones a la acción. No significa que el líder tome todas las decisiones, pero sí que las que se toman, bien propias o las del equipo, que se ejecuten, que se hagan realidad, ¿no? Y, claro, ¿cómo podemos hacer que esto sea desde el punto de vista de responsabilidad individual? Yo cuando trabajo con los equipos, sobre todo, en los de Kanban insisto mucho, pero también en los de Scrum, hablamos de las políticas explícitas, ¿no? De esos acuerdos. Hay un concepto de sociocardia que se llama el dominio, que también es muy importante porque es, ¿cuál es el área de responsabilidad que este equipo tiene? ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, la única manera de dar autonomía a las personas es, yo te voy a dar total libertad para que desempeñes tu rol dentro del ámbito de actuación que el equipo hemos acordado o con otros equipos que podemos llegar, ¿no? De tal manera que dentro de tu ámbito de tu responsabilidad tienes toda la libertad para ejecutarla, con lo cual se convierte en algo seguro. Hay otro concepto que se llama ¿cuál es el límite de tolerancia? Que también es un poco es hasta dónde puedo llegar, qué puedo admitir y qué no puedo admitir. Bueno, y un poco por ya ir terminando, la jerarquía, ¿no? Esta jerarquía que ha sido un poco así como el de partida, El momento de partida. ¿Deberíamos tener organizaciones sin jerarquías? Bueno, en la propuesta más extrema y ya por ahí hay empresas que se transforman de esta manera colaborativa de la manera más extrema en que no hay jefes, hay otras que mantienen cierta jerarquía pero mucho más plana y digamos que de otra manera, ¿no? A la que estamos acostumbradas, ¿vale? Pero, bueno, en todo caso recordad lo que decía al principio, no vamos a poner a los jefes contra la pared o ponerse frente a ese abismo que parece que se va a caer sino que vamos a trabajar con pasos pequeños y el primer paso pequeño es, oye, en detener una jerarquía que está definida la estructura solo por las funciones hacían esto pero ojalá y si no, en todo caso a mí me parece que es muy inspirador creo que cada uno tenemos muchos talentos que aportar fijaros que cuando hablamos de diversidad la diversidad nace porque las personas no somos perfectas si todos fuéramos perfectos todos seríamos iguales no existiría diversidad la diversidad viene en nuestras imperfecciones y las imperfecciones hacen los talentos entonces volvemos un poco a la inteligencia colectiva ¿no? Dicen que una presentación tiene que acabar con unas llamadas a la acción ¿vale? Entonces yo pues voy a llamar a la acción y la primera es oye, si tú eres así como yo fui jefe si tú eres un jefe un responsable un líder un equipo etcétera o sea tienes personas a tu cargo lo primero es oye ¿por qué no delegas la influencia? O sea ¿por qué no ayudas a descentralizar el poder? Yo creo que vas a ser mucho más feliz si descentralizas el poder evidentemente para ello tiene que haber esos límites definidos por el equipo para que se pueda hacer con responsabilidad ¿vale? De tal manera que ellos puedan decidir y actuar los diferentes retos que pueden ir surgiendo en ese ámbito en ese ámbito que seas definido y si eres una persona como yo que eres un agente de cambio da igual que seas el coach el craftmaster o llamarlo como quieras ¿no? Eso también aplicaría para los líderes es lo primero si quieres ayudar a cambiar lo primero sé tú el cambio o sea compórtate como creas que los demás se deberían de compartir y por otro lado también es promueve el cambio ¿cómo podemos promover el cambio? Bueno pues haciendo por ejemplo cosas ¿no? Cosas como estas que estamos haciendo allí ¿no? O sea ¿qué cosas pequeñitos pasos podemos incorporar con los equipos o con los responsables con los que estamos trabajando ¿no? Contágialo cuenta historias de éxito celébralo etcétera etcétera ¿no? Oye tres ideas para para terminar las organizaciones dinámicas están mejor preparadas para adaptarse al cambio que promueve Jael o sea Jael evidentemente está preparado para adaptarse a este cambio a la complejidad que tenemos pero si además las estructuras que lo soportan son dinámicas vamos a estar mucho más preparadas ¿no? El desempeño en equipo esta frase lo decía el capitán David Mark que es un capitán de submarino que habla sobre liderazgo que tiene charlas estupendas dice el desempeño en equipo no depende tanto de quién está o de los roles asignados sino de cómo el equipo interactúa ¿no? Esa visión sistémica global ¿no? Para mí creo que es súper importante porque aunque tengamos las mejores personas y desempeñan el puesto adecuado si el equipo no interactúa de la manera adecuada no vamos a conseguir evolucionar ¿no? Y madurar como equipo y por último comentar súper importante los espacios seguros ¿no? Esos espacios donde podemos experimentar cometer errores y donde podemos darnos feedback constructivo y efectivo para desarrollar esta inteligencia colectiva que nos va a llegar muchísimo más Bueno pues queridos amigos oye muchas gracias yes Gracias.